En los últimos días, a través de redes sociales, se publicaron imágenes y un audio que intentaron negar que los soldados fallecidos ahogados en Ilave habían sido previamente agredidos y hostigados por vándalos. La verdad dicen que no... En ese video, por ejemplo, dicen que sí, la población nos ha acorralado, si no había nada de gente, tromo ahí. Porque a lo que he visto, para cruzar el río, estaba despejado, disperso estaba la gente. Ante esta campaña, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se vio en la obligación de emitir un comunicado ratificando su posición de que los miembros del ejército fueron acosados por la población y conducidos hasta el río Ilave. Fueron interceptadas por aproximadamente 400 manifestantes radicales que les impidieron el paso abruptamente y de manera violenta, amenazando y atacando al personal militar con piedras, guaracasos y otros objetos contundentes. El ataque sobre las patrullas continuó con piedras, causando que se rompa la cadena humana y algunos de sus miembros sean arrastrados por el río. Paralelamente, 16 excomandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú firmaron un documento conjunto denunciando que el gobierno de Dina Boluarte está enviando soldados peruanos a zonas convulsas del país sin que estos puedan hacer uso de sus armas para defenderse cuando su vida corre peligro. Eso se debe a la falta de una orientación política adecuada que debe venir desde el más alto nivel del gobierno, es decir, desde la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros que corresponden, en este caso el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Si las reglas de juego no están claras, entonces ellos están en una situación de indefensión. El comunicado menciona que el gobierno debe reorientar su estrategia para enfrentar a los manifestantes, sobre todo aplicando operativos de inteligencia para identificar a los asusadores y agitadores de las protestas. Lo que hay que hacer previamente es un plan adecuado que nos permita precisamente evitar el uso de la fuerza, evitar más violencia en el país, más muertes, pero haciendo operaciones que permitan detectar quiénes son las personas que están haciendo las veces de caudillos, de cabecillas, asusando a las comunidades. Como se recuerda, el pasado 5 de marzo, seis soldados fallecieron en el río Hilave cuando intentaban cruzarlo. Previamente, estos soldados fueron apedreados por las comunidades locales durante su recorrido hacia la ciudad de Juli. Está bien, está bien, ahí estamos viendo imágenes dolorosas, amigos, que hay un soldado, que una señora madre que ha venido a ver a su hijo, que es soldado. Hay una señora madre que ha venido a ver cómo está su hijo.